Hola, sean bienvenidos a un nuevo video pues, hoy andamos aquí en el río, hoy venimos decididos, salados venimos, más que todo hoy nos pasó algo, un suceso bien sucesado, sucesado, hoy nos iban a llevar para la cárcel gente, nos querían llevar presos porque somos pandilleros dicen las autoridades, a ver que onda con ellos. Vaya mi gente, miren, ahora en día es el pandillero, ¿por qué Cristian? Nos dijeron que por las llenas, por los boxers, por las camisas, por la cadena, por los chores, porque tienen bolsas y todo, nos dijeron que... Es el pandillero. Y a el pobre Yuri se querían llevar. A Yuri se querían llevar porque dice que, la camisa que anda, dice que representa la muerte, dice. Vaya, está bien. Está bien. Eso sí o está bien, por, por más o dundo le iban a llevar. Vaya, le dijeron que esa cadena no la puede usar porque significa que es de la mara, dice, que es pandillero. Por el boxer también. Por el boxer, de enseñar el boxer. De esos boxers cuadriculados ya no puede usar uno porque también es pandillero. Y no se lo llevaron porque no andaba llena. Si hubieran dado llena de esas que andan de Cristian, se lo llevan, completa todos los requisitos. Sí. O sea, de que andaba vida. Suerte que trajo las adidas. No, hombre, miren, ahorita vamos a hablar un debate nosotros, verdad, como jóvenes que somos, verdad, porque, o sea, estamos expuestos a tanto como a peligro, porque uno, digamos, es inocente, porque ustedes más que todos nos conocen. Y si pueden decir que nos ven con, representamos algo, nos han visto insinuando algo, como cosas de pandillas. Ustedes nos miran a diario más que todo. Y si ustedes ven, somos jóvenes que andamos tranquilos, sanamente. Pero miren, está serio porque, sinceramente, como está fregado con la policía más que todo, porque antes era con los pandilleros. Pero gracias a Dios ya las autoridades lo están acabando. Pero ahorita se nos vino este solacito. Vaya, pues sí, como estábamos diciendo, verdad, que está serio, verdad, uno de joven hoy en día está sometido a bastantes cosas. Más que nosotros lo vemos como un abuso, más que todo, verdad, porque créanme que nosotros hay personas que los boxers alicrados nos escaldan, porque a Cristian es uno. Sí, fíjate, que yo usar boxers alicrados, yo, bueno, me escaldan, me siento raro, me da picazón. Y no es por higiene o algo así, no es que ya me acostumbré a usar los boxers así cuadriculados y flojos. Ajá, es que el estilo del boxers flojo, algunas personas lo sienten más cómodo, pa. Pero créanme que por andar usando un boxers tiene perjudicado uno estarse seis meses, vio, mientras lo investigan a ver si es algo. Ser joven es como delito, ya, ¿eh? Sí, es que ser joven es un delito, quizá. Ser joven es un delito, vio. Más que... ¿En serio? No, prácticamente lo que tenemos que hacer es acatar las instrucciones, verdad, porque, les voy a decir una cosa. Ay, antes era fregado por las pandillas porque salíamos, verdad, a cualquier lado, teníamos miedo de esto y esto que nos podía pasar. Hoy, gracias a Dios, todas las zonas casi están tranquilas, aunque no tanto, ¿verdad? Pero, ya más o menos, ya uno puede andar libremente, puede ir a San Salvador tranquilamente y ya no hay tanto problema. Pero ahora el problema es con las autoridades, porque las autoridades con una media cosa que a uno lo miren, digamos, por un corte de pelo que nosotros, el corte de pelo que parejemos los buquis todos peludos, casi los BTAs. Tenemos problemas porque dicen que los cortes son de pandillero y, bueno, que yo sepa, antes las cosas eran así, miren. Si uno andaba el corte pelón, era pandillero para las autoridades. Si andaba el pelo así, grande, con cortes, algo pelones de abajo y grande de arriba, era pandillero. Pero si se cortaba el pelo uno normal, lo querían matar los pandilleros porque decían que era policía uno. O sea, uno de joven contra todo pierde, pues más que todo. Uno no es que, o sea, no es que sea necio ni que sea rebelde ni nada por el estilo. Pero está fregado que por un bóxer a uno lo quieran meter hasta unos seis meses mientras lo investigan. Sí, porque ahora ya no son siete días nos dijeron para investigarlo, uno queda seis meses en la cárcel. Y a los seis meses si no le encuentran nada a uno, ahí lo sueltan. Pero en seis meses ya se ha muerto uno ahí ya. ¿Ya se ha muerto? Sí, yo le he muerto ahí en seis meses. Imagínate. Sí, ya déjate el carito. Vaya, yo de mi punto de vista como persona, yo sí doy mi ok por una camisa que represente algo malo. ¿Para qué la vas a usar, pues? Digamos, de punto de vista. Unos zapatos adidas concha, unos nai cortés. Nosotros sabemos que son zapatos símbolos de pandillero. Pero ya por unas jeans nai, unos zapatos nai, eso no tiene nada que ver porque lo que nosotros sabemos como personas es que los zapatos nai son los nai cortés nada más que están prohibidos. Y ahí nai normal no los prohíben, nadie. Y como dijo Cristian, como le dijo Cristian al policía, si tanto es el problema que porque uno usa bóxer, ya es pandillero, le dijo Cristian. Que por qué no mejor evitan que entre esa ropa al país, pues. Porque el presidente lo puede hacer. Si tanto es el problema eso que significa ser pandillero, por qué tienen la autoridad que entren al país y significa tanto peligro. Para mí es que eso así, si uno quiere que uno evite de ponerse tantas cosas así que ellos dicen que ya no sirven pandillas, para mí que tienen que quitar eso ya de que ya no estén entrando. Sí, porque, o sea, uno lo compra, o sea, no lo compra por apantallar ni presumir, porque qué va a andar presumiendo uno ropa interior si no se mira. Eso, o sea, para mí no tiene nada que ver, pues. Pero dicen que usar bóxer cuadriculado rojo y azul es símbolo de Mara. O sea, no tenemos que ponerte muñequitos de infancia así para que te digan que uno es el niño. Está fregado, gente. Está bien, está serio. Más que nosotros para acá veníamos para el río con todo. A mí sí estaba bueno porque me iban a quitar la moto por pomado dundo. Porque no andaban los papeles. Porque no andaba la cartera y no andaba el DUI, ni la tarjeta, ni la licencia, ni nada. Así que está bueno. Yo les doy mi ok, pero gracias a Dios ellos fueron amables también, bó. Al principio sí que querían llevar a Yuri por feo, dígale. Sí estaba enojado, bó, con Yuri, bó. Pero más que todo le dijeron que él le daba los riquisitos para irse para el bote. Solo la Gina lo salvaron. La Gina lo salvaron. Sí, gente, estamos bien, estamos mal. Yo sé que lo que está haciendo Nayib Bukele es bueno, porque es bueno, porque todo como joven yo se lo aplaudo. Porque, puchica, que uno salga libremente ya es un gran avance en el país. Pues más que todo contra tanta delincuencia que hay. Pero sin preámbulo, uno sin que nada deba, nada teme, como uno dice, bó. Pero imagínense que está fregado ir a pagar cosas que uno no ha cometido por una tontería, más que todo. Nosotros más que todo lo que vamos a hacer es evitar, pues, no usar cosas ya así que sean alusivas a pandillas. Con los boxers, sí, yo no me meto, porque ahí es cosa ya que es ya demasiada locura, siento yo. Igual las ginas. Ajá, igual que las ginas y las... Las ginas y los boxers, yo siento que eso es muy, muy raro. Yo como yo le dije a él primera vez, le digo que escucho que dicen que hoy es un boxer, es un alusiva pandilla. Y supuestamente esas instrucciones vienen desde el ministro o desde el presidente. Porque él fue quien dijo que desde ahí arriba venían las instrucciones así ya. Que cadenas, que camisas, esto y esto, que chores. Va a creer que por usar un short de comando ya es pandillero uno. Está serio, pues. Porque tenga cuatro o seis bolsas ya es pandillero. No. Es que quizás porque como íbamos a venir al río, Yuri iba a robar el agua en la bolsa. No, hombre, no lo vean así como risa, porque... O sea, es algo serio. Pues para mí es algo serio, porque está fregado eso. Que por una bayuncadita uno... Imagínate, allí tenemos el albañil que se lo querían llevar, vean. ¿Qué le diste vos con esto? A él les dije que era albañil que dejó trabajar. El agua era bien importante. Se lo querían llevar porque... Por el bóxer también me dijeron que solo los pandilleros no se bajaron. Está fregado, gente. Así que ahí dejen los comentarios qué opinan ustedes, va. O sea, nosotros estamos dando nuestro punto de vista, va. Porque con los bóxeres, pues, yo no digo nada. Pero por los zapatos ya no hay corteja, adidas conchas, por camisas que representen pandillas. Eso sí, yo digo, sí, está bien. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues si es malo. Nosotros sabemos que es malo. Pero por una cadena, que uno ya ande en una cadena, está serio. Sí, yo sí, ya... Ya está serio, gente. Ya ni cadena después, después. Así que... Nos vemos hasta la próxima. Esta ha sido la charla de lo sucedido de... Serpas te informa. Así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Sigan viendo porque ahorita vamos a hacer un asado ahí de unos animalitos cautivos de la jungla.